Ampliar las contrataciones y consolidar los encadenamientos productivos con empresas y los nuevos actores económicos es el punto de mira del sector del turismo en Santiago de Cuba. Así lo constató Zoraida Lozano, delegada del Mintur en la provincia durante la tercera expoferia que realiza la delegación con proveedores de las principales industrias del territorio, además de las MIPIMES. Las entidades participantes exhibieron las alternativas que realizan a partir de la sustitución de importaciones para ampliar su cartera de oportunidades y brindarle a los mercados emisores variedad de productos en esta temporada turística. Esto viene muy bien, sobre todo para que se conozcan algunos productos nuevos que hemos lanzado al mercado, como puede ser el 68 años, que es un producto que salió nuevo ahora. Estamos haciendo todo desde que se comenzó el tema de la sustitución de importaciones porque no hemos parado. Eso ha permitido que nosotros con productos nacionales y productos exclusivos reciclables podamos lograr los índices de cumplimiento que tenemos hasta el momento. Estamos en estos momentos aquí en la expoferia dedicada al turismo, rehaciendo nuevos contratos para mejorar la calidad de la entrega del turismo y las ofertas de nosotros con respecto al turismo. Hacía mucho tiempo que estábamos buscando, intentando en este mercado, que es muy bueno tanto nacional como internacionalmente, que adquieran los recursos, o sea las producciones que se fabrican en vatos. La consolidación de una estrategia comercial que realizan los trabajadores de este importante sector para la economía del país, les permite colocar a la capital del Caribe como destino en el lugar de preferencia para turistas nacionales y extranjeros. Desde Santiago de Cuba, Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.